hola desde el humanismo reflexionemos quién gana y quién pierde en estas elecciones recientes veamos primer lugar quien gana no cabe duda el que más gana en estas elecciones tiene nombre y apellido y es una persona andrés manuel lópez obrador toda vez que morena pues es un partido de un solo hombre es una plataforma para la criatura de un solo hombre pero que ya se constituyen como todo un proyecto que le arrebata al pfd ser la primera fuerza política en la asamblea legislativa del distrito federal y le arrebata de entrada cinco delegaciones con un presupuesto anual aproximado de 8 mil millones de pesos suena a que este hombre no sólo tiene ya un buen piso sino toda una plataforma para su candidatura presidencial pero no queda solo en la cuestión del distrito federal una bancada completa en san lázaro es decir en la cámara de diputados este señor va a tener por lo menos unos 30 legisladores federales que yo todavía no sé a quién van a incordiar más si al gobierno de peña niento o al pfd porque también algo queda evidente sus baterías sus fuerzas están dirigidas a disminuir a destruir en lo más posible la fuerza política del prd su interlocución con el gobierno federal con otras fuerzas para constituirse como la fuerza mayor de la izquierda en méxico y por lo tanto aumentar sus posibilidades de fortalecer su candidatura presidencial para el 2018 en donde ya tienen hasta los planes de el 2024 es decir ya lo cantaron todo el mundo lo sabía lópez obrador a la presidencia en el 2018 y el señor ricardo monreal de ser jefe de la delegación guatemoc pasará en el 2018 a ser candidato a jefe de gobierno y obviamente en el 2024 pues ya sabemos a qué iría quien pierde evidentemente pierde de manera contundente el prd el trancaso es y las prácticas de corrupción el involucramiento con el crimen organizado hacen que los bastiones de distrito federal y de guerrero se pierdan prácticamente que le deparará al prd en lo que sigue pues yo creo que es todo de bajadita pero digamos que no en manera constructiva qué pasa con las otras fuerzas podríamos pensar que peña nieto gana en el sentido de que logró que se hicieran las elecciones la amenaza era bastante fuerte pero no puede cantar victoria el adelanto que tuvieron los grupos subversivos y la protesta social los días previos fue mayúsculo y lo que le van a estar haciendo pasar de aquí al 18 no sé si lo aguante podemos ver también que en los otros partidos hay movimientos interesantes la emergencia de los independientes por un lado un buen mensaje para el sistema cerrado de los partidos pues que se alejan de la ciudadanía y sus causas y por el otro lado la cuestión del pan en el pan los movimientos pues se ponen también interesantes el principal perdedor en las elecciones que acaban de pasar dentro de los actores con aspiraciones a la presidencia es sin duda el gobernador de puebla rafael moreno valle el pierde pierde el 60 por ciento de las candidaturas de su propio estado cuando se suponía que era de control total de él y esto lo pierde a manos del PRI entonces es un primer trancaso otro trancaso podría ser ya definiendo bien que pasa en san luís y que pasen con lima el presidente actual del pan en sus posibilidades pero ojo no lo descarten no estaría políticamente muerto ni para la coordinación de la bancada ni para una candidatura presidencial quien podemos decir que queda vivo a pesar de perder el michoacán con el coco a el calderonismo y margarita zavala quedan vivo ya que tienen un logro específico en querer y a partir de ahí pues van a estar enfocando sus baterías en contra de quienes llevan actualmente para yo influyo rodrigo y 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